Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video de una posible idea de maquillaje inspirada en los unicornios. Me gustó esta idea como para usarla en algún festival de música e hice estas dos variaciones de maquillaje usando productos del Corporativo Maravilla. Voy a estar usando algunos que son lanzamientos recientes. Espero que les guste y pues empecemos. Voy a empezar aplicando esta prebase de sombras en todo mi párpado. Es de la marca Quejel Javive, que la verdad me ha gustado mucho. Ya con una cinta de sieve en mi ojo voy a empezar a aplicar mi tono de transición que es un naranjita un poco tenue. Después empiezo a aplicar el primer color que es este morado. Les voy a estar dejando en pantalla la marca y el nombre del tono de cada uno de los productos por si están interesados en adquirirlos. Estas sombras de Diamond Beauty las súper recomiendo. Pueden ver que genial es la pigmentación. Con tantito producto queda un color vibrante y se difuminan muy muy bien. Después de aplicar mis tres colores difumino los bordes de arriba para que se vea más lindo. Un poquito de sombra color vainilla en el arco de mi ceja. Ahora vamos con el delineado, que es una de mis partes favoritas. Lo dibujo normal pero en este color blanco porque se supone quise simular el cuernito de un unicornio. Y con un pincel mojadito voy a tomar un poco de las mismas sombras para dibujar unas pequeñas líneas sobre el cuernito para que parezca aún más. Para las pestañas estaré usando este rimel de Farid Effect Lash 4D con fibras alargadoras. Amo este producto porque siento que mis pestañas quedan súper bonitas, algo parecido a una pestaña postiza, las cuales la verdad no me encanta usar. Y para las pestañas de abajo este rimel Exactitude que también me gusta muchísimo. Ahora voy a aplicar mi base pero antes les enseño esta paleta mezcladora de unicornio, súper bonita de la marca Sweet Me, que es uno de los últimos lanzamientos que tuvo el corporativo. Después de usar esta paleta mezcladora basta con pasar una toallita desmaquillante o simplemente lavarla y secarla para poder volverla a usar. Aplico mi corrector y después sello todo con este polvo suelto y usando esta preciosa brochita de unicornio que me encantó. Aplico también mi iluminador en las zonas altas de mi rostro. Ahora vamos con los labiales. Voy a combinar estos dos para darle un efecto más holográfico. Estos labiales secan completamente en mate y son muy suaves de aplicar y huelen delicioso. Y vamos a otra de mis partes favoritas. A usar estos Glitter Pop que también son de los últimos lanzamientos del corporativo. Usando nuevamente nuestro unicornio voy a mezclar estos tres colores de glitter y los aplicaré en la raíz de mi cabello. Esta es una tendencia que he visto mucho últimamente y que puedes aplicar en la cantidad deseada. Este producto se adhiere sin problema a la piel y el cabello y es súper fácil de remover. Después de hacer este maquillaje me metí a bañar y se me cayó súper fácil. No me picaba el cuero cabelludo ni nada. Están buenísimos. Y así queda mi primer versión con los labios muy llamativos. Ahora esta es la segunda versión. Con un labial completamente mate, sin brillos, en este color como rosa, lilita. Nuevamente agarré los glitter en los tres colores. Morado, azul y rosa. Y los mezclamos para ahora llevarlos en los ojos. Secan rápido y no se mueven para nada una vez aplicados. Igualmente para retirarlos bastó con lavarme con agua y jabón. Y pues esta es mi segunda versión del maquillaje. Déjenme en los comentarios la que más les haya gustado. Y bueno pues muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Bye.